Nerea Camacho, buenas tardes. Buenas tardes. Tocaba ya. Tocaba, tocaba. Tocaba ya una de las entrevistas más queridas o más apreciadas desde la caja de música, desde que lograste emocionarnos con un papel muy complicado. Con una película muy compleja, pero con una interpretación impecable. Por eso tuviste el premio que tuviste. Muchas gracias. Así que bienvenida. Me hubiera gustado pintar una sonrisa hoy a la entrevista, porque nos gusta y hemos apoyado desde el principio. Bienvenidos a Lolita. Pero bueno, la televisión es lo que hay. Pero tú, Nerea, de verdad, ¿te crees los shares de televisión? ¿Tú conoces a alguien que conoce a otro alguien que le da el aparatito y de repente dice Votamos, lo estoy viendo. ¿Tú te lo crees de verdad? No lo sé. La verdad no lo sé. Yo prefiero pensar que... No sé qué prefiero pensar tampoco. No sé, yo creo que no, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo conozco al menos uno que existe. ¿Uno lo he visto? Yo no. Yo no conozco a nadie. Bueno. Bueno, yo en la tradición. Y además tú eres seguidora de la caja de música desde hace un cierto tiempo, gracias además a una muy buena amiga tuya. Pero vamos a cumplir con la tradición. Hoy eres la invitada 810, número maravilloso. Y vamos a cumplir con la tradición 810 veces. Y es que has hecho muchas entrevistas, muchísimas, algunas muy bonitas. Has contestado muchas preguntas, pero ¿qué te gustaría que hoy, en esta apertura de la caja de música de Nerea Camacho, no nos olvidáramos de preguntarte? Es interesante, pero no sé. Política. No, que no me preguntéis, porque no me gusta nada. ¿Y qué te gustaría que no nos olvidáramos? Que no os olvidarais. Pues, por ejemplo, ¿cómo ha sido la experiencia en Lolita, en mi medios a Lolita? Vamos a llegar hasta allí, ¿vale? Pero en una actriz tan joven, y como diría aquel anuncio de hace tiempo, sobradamente preparada, desde aquella irrupción, desde aquellos ojos de camino hasta hoy, hasta en Lolita, ¿qué ha cambiado, qué queda de esa Nerea Camacho? Quedan muchas cosas. Yo siempre he intentado no cambiar y ser la misma de siempre. Es evidente que era una niña y he crecido, y más o menos, como os espero. Pero no ha cambiado tampoco grandes cosas, simplemente que sí que la gente, pues, sales por la calle y te reconocen, y tienes miedo a ver si la gente que se acerca a ti es por interés, pero yo sigo siendo la misma, de siempre. ¿Y la ilusión por interpretar? ¿Sigues conservando esa misma ilusión? Tú que realmente, desde casi el principio de tu carrera, tocaste la cima, que muchos actores, y me voy a la referencia de Terele Pávez, hasta sus 70 y muchos años, con grandes interpretaciones, no alcanzaron. ¿Qué da? ¿Sigue quedando esa ilusión? Más aún. Yo creo que cada día se suma y es mayor la ilusión. Desde muy pequeña lo he tenido claro, y conforme voy haciendo cosas y estoy más dentro y más dentro de esa profesión, me va gustando más y tengo más claro que espero poder seguir toda la vida en ella. Pero tú te has puesto el listón muy alto, ¿eh? Muy, muy alto. ¿Crees que puedes llegar a superar ese listón que hiciste? Yo creo que todo puede ser si uno se lo propone. Yo... No... No me pongo tampoco... Muchas metas. Yo quiero seguir trabajando... Day by day, ¿no? El día a día. Exacto. Que lo que tenga que venir ya vendrá. Yo creo que poco a poco se consiguen las grandes cosas. Nerea, ¿has llegado a temer por el encasillamiento? Sí. Sí, sí, claro. Yo creo que todos los actores lo hemos temido, pero... Pero bueno, eso también consiste... O sea, también importa en cómo el actor trabaje, ¿no? Pero sí que he tenido miedo. ¿Has tenido personajes durante tu joven pero vertiginosa carrera? Personajes muy marcados, de una intensidad terrible. El gran Juan Echanove cuando nos visitó, nos hizo una reflexión de que existían personajes que a veces son muy complicados quitarse cuando uno se va a casa, ¿no? No te los dejas en el set, sino que te los llevas incorporados. Estaba recordando esa reflexión al mirarte a los ojos y estaba viendo los ojos de camino. ¿Tú en algún momento has tenido esa tipología de personajes de los que después del proyecto te ha costado desprenderte? Sí. Lo que pasa es que a mí, según qué público me reconoce por un proyecto o por otro. La gente mayor me reconoce mucho por camino. Y las adolescentes y las chicas jóvenes, pues por ejemplo, por tres metros del cielo, tengo ganas de ti. Entonces hay cierto público que me reconoce por una cosa y otra por otro. Entonces, pero sí que es verdad que de camino, pero supongo que es normal porque fue lo primero que hice y también tuve muchos premios y fue como un boom. Entonces, pues, supongo que será lógico. Pero bueno, yo me siento muy orgullosa de que me conozca un poco de camino. Y de repente, llega un papel, como es el de Bienvenidos a Lolita, que el primer episodio es ya. Ya empezamos mal. Sí, ya empezamos muy mal. Me quieren matar siempre. ¿Cómo es empezar desde aquí? ¿Es desde un nivel de tensión emocional terrible? Es muy guay. Lo que pasa es que esa escena no fue la primera que yo grabé. Fue casi de las últimas. Entonces ya conocía más al personaje y ya entendía más el por qué podía haber intentado querer suicidarse y morirse. Entonces no me costó tanto. De hecho, me costó menos de lo que pensaba. Porque yo me imaginaba ese momento y digo, bueno, venimos a ver. Pero... Esa maravillosa... Diría que el escritor es esa maravillosa locura de quien espera ser amado. Y al final, de momento, no lo es, ¿no? Esa maravillosa locura. Bueno, hablando de esos personajes tan maravillosos que has interpretado, de hecho, creo que eres de esas pocas actrices que sus personajes están a años luz de lo que es ella misma, ¿te imaginas que por un momento dado tuvieras la oportunidad de verlos a todos físicamente delante de ti hoy? Que pudieras ver a Camino, que pudieras ver los personajes de A Tres Metros, que tengo ganas de ti, el de Lolita... Los pudieras tocar, los pudieras hablar con ellos. ¿Qué crees que te dirían en un día como hoy? Pues, eh... Algunos me dirían que gracias por darle vida y por ser ellos. Y otros me matarían en algún momento por haber dicho, esto lo hiciste mal, yo no lo haría así o... No sé si entiendes lo que te quiero decir. Pero sí que estaría muy guay porque yo siempre lo he dicho que... Que yo, mi forma de ser, de alguna forma, es lo que mis personajes me han ayudado porque yo, de cada personaje, he cogido muchas cosas que luego a mi forma de ser las he incorporado. Qué maravillosa reflexión porque además iremos un poquito en esa línea. Bueno, una vez que hemos presentado a los personajes aquí, nos vamos a quedar con el último referente, que es el que ahora mismo está en la actualidad, y le vamos a sentar contigo. ¿Qué crees que...? ¿Qué pregunta te haría hoy en tu caja de música? ¿Quién pregunta me haría ella a mí? Eh... Es difícil, no sé. Me pediría ayuda, quizás. Me diría... ¿Qué puedo hacer para conseguir conquistar a Jota? Y una vez que te ha hecho darada, una vez que te ha realizado la pregunta, tú misma has dicho que has incorporado aspectos de cada uno de tus personajes en tu forma de ser. Vamos a desmontar esa pregunta. ¿Qué tiene tu personaje, en Benvenido a la Lolita, que te gustaría tener? ¿Y qué tiene de ti ese personaje? Yo cuando leí el guión, pensaba que Greta y yo no teníamos nada en común, pero ya una vez trabajando con él, ya una vez metida en su forma de ser, descubrí que teníamos cosas en común. Ella es una chica... Muchas. ...que se siente diferente a todo el mundo, pero en general, sobre todo a los chicos de su edad, porque ella ha estado toda la vida desde pequeña rodeada de gente con responsabilidades, gente mayor, nunca ha tenido amigos porque sus padres nunca le dejaban salir y solamente estaba en el cabaret, del distrito al cabaret. Entonces, ella es una chica que se siente muy madura, más madura que los chicos de su edad, siente con objetivos distintos. Y yo siempre me he sentido así un poco rara y diferente a mis amigas. O especial. Porque en el fondo esta profesión, de hacer a uno ser especial, vivir esas vidas que uno no puede vivir, ver esos mundos que uno no puede estar, es una profesión especial. Sí, porque yo vivo cosas, y sobre todo con mi edad, porque he vivido cosas que una chica normal de mi edad no ha vivido. Entonces, eso te hace aprender muchísimo, ver las cosas de otra manera totalmente diferente. Y en ese periodo de aprendizaje, Nerea, ¿has tenido la tentación de decir, quizás esto no sea lo mío? Me marcho, me dedico a otras cosas, estudio a otras cosas, trabajo en otras cosas, porque tú, verdaderamente, si no fueras actriz, ¿qué serías? Psicóloga infantil. Maravilloso. Espero poder serlo, ¿eh? No trabajar de ello, pero estudiar, sí. Quiero estudiarlo. Pues, hablando, vamos a preguntarle a esa psicóloga infantil. ¿Te parece? Sí. ¿Cuál es el mejor defecto y la peor virtud de tu personaje? Bienvenidos a Lorita. El mejor defecto es ser muy buena, demasiado buena. Da todo por la gente que quiere y eso a veces es muy bueno, pero a otras hace que ser tan transparente y tan buena a veces te tomen el pelo. Y yo nunca he sabido decir si ser demasiado buena es una virtud o todo lo contrario. Y quizás en esta profesión la inocencia a veces se paga con el life, ¿no? Pero bueno, es una buena manera de entenderlo. Bueno, una chica joven con un talento ya contrastado, ya aprobado, ya premiado, ¿cómo ha sido tu preocupación por la formación? Es decir, ¿el tema de la actuación es puramente inspirativo o estás en periodo de formación constante y cada trabajo es el mayor de las experiencias, ¿no? Como diría Carmen Maura. Yo estoy estudiando interpretación en una escuela y creo que eso es importante y ayuda. Pero yo creo que no hay mejor escuela, academia o lo que sea que un rodaje y que estar día a día trabajando sobre un personaje. Yo creo que eso es la mejor escuela y que esa no creo que haya. Recuerdo la portada de la caja de música estas semanas. Hay una entrevista de alguien a quien queremos y admiramos mucho, que es Adriana Torrevejano, que en su tercera visita ya nos recordaba aquella reflexión de lo peligroso que es la espera y lo complicado que es la espera en vuestra profesión. ¿Consideras que lo peor precisamente de ello es la espera? Sí, sí que creo que es lo peor porque terminas un proyecto y no sabes cuándo te va a volver a surgir otro y esperar. Pero bueno, yo siempre aprovecho ese tiempo de parón en el que no estoy rodando para estudiar o para hacer cualquier otra cosa. Pero también me gustaría decir por qué mucha gente que este trabajo se cree que es dinero fácil y fama. Y claro, no es un trabajo normal en el que tienes un contrato fijo y trabajas tanto. No, aquí puedes trabajar un tiempo en un proyecto, puede acabar ese proyecto y hasta que te surja otro tienes que aguantar con ese dinero. Entonces hay gente que se cree que esto es muy fácil y no ve que es una profesión muy bonita, pero con cosas también muy difíciles y muy duras. Nerea, ¿qué años tienes? 17. ¿Eres feliz? Muchísimo. ¿Estás donde quieres estar? Sí, a lo mejor que debería estar... Sí. ¿Cuál es tu límite? Yo creo que los límites no existen. No tiene que haber límites. Los límites nos los ponemos nosotros priezo. Exacto. Bueno, tú has dicho en alguna de tus entrevistas, y nosotros que también hemos seguido los estudios por Twitter, de vez en cuando tienes una faceta literaria romántica oíborita, y has llegado a decir algo así que daban las gracias a la vida por la cantidad de recuerdos en forma de fotos, de momentos, de lugares, de canciones, de... Un sistema muy lírica y muy bella. Si de todos estos 17 años alguien entrara por la puerta y te diría, Nerea, todos tus recuerdos se van a borrar menos uno. ¿Qué recuerdo no borraría nunca, Nerea Camacho? ¿Qué recuerdo no borraría nunca, Nerea Camacho? No me vas a hacer llorar. No sé, quizás algún viaje con mi familia. Porque en el fondo, en el fondo, toda vuestra profesión es muy compleja y a veces los primeros sacrificados son los que uno le rodea. Nerea, ¿qué sí y qué no sacrificarías por triunfar? Aunque triunfar ya lo has hecho, ¿no? Pero ¿qué sí y qué no sacrificarías? Yo creo que si para triunfar tienes que sacrificar algo, entonces no tienes tiempo, sinceramente creo que sí, pero nunca sacrificaría tener que perder a alguna persona, que no sé, no creo que, exacto, si te pierdes tú has perdido todo. Bueno, decía una vez Fernando Tejero cuando nos visitó, y ya por cambiar de tercio y pintar una sonrisa como la que tienes, decía que en la vida de un actor existen escenas de esas eliminadas que le da uno un coraje no ver al final, que dices, Ah, y él recordaba una con Javier Bardem en Los lunes al sol, que nunca vio la luz, pero que sí se rodó. ¿Tú durante tu carrera has tenido alguna escena, sea en televisión, sea en cine, que no ha visto la luz y que te haya dado especialmente pena? Pues... en camino sí que hay una escena que eliminaron, pero no era una escena entera, era un plano. Y... y bueno, sí que a veces te da rabia, pero bueno, el trabajo de quien monta esa peli o quien está ahí para que el resultado sea muy guay, ya está haciendo su trabajo y a ti no te queda otra, pero sí que a veces pues da un poco de pena. O sea, de todo si esa parte o esa escena te gustaba mucho y luego ves que no está y tú estabas esperando, pero a mí nunca me ha pasado que esté esperando una escena que me haya gustado mucho y de repente no la hayan quitado. Pero bueno, me pasará. Hablando de Bienvenidos a Lolita, tuvimos, y ya lo hemos citado, al gran Fernando Tejero, pero también Fernando Guillén, hijo, nos hablaba de la definición de ser actor. Ahora te explico la pregunta. Fernando Guillén decía que sois grandes ficcionadores que convertís la ficción en realidad. Y Fernando Tejero dice simplemente que sois grandes mentirosos que convertís mentiras en grandes verdades. Creo, corríjeme si me equivoco, que en Erea Camacho esto no se cumple, porque me da la sensación de que todos tus proyectos se llevan muchísimo de ti. ¿Es verdad esta apreciación? Sí, es verdad. Yo creo que yo a mis personajes les pongo lo que yo puedo regalarles, pero lo que el personaje necesita, que yo no lo tengo, intento aplicarlo en mí todos los días para que luego en el rodaje sea más fácil tenerlo. O sea, yo a lo mejor tengo que hacer de muy borde, y yo no soy nada borde. Bueno, a lo mejor sí, pero no. Entonces yo en mi casa soy borde, o con mis amigos a un momento soy borde, y no sé, me sale hacerlo solo, y a veces me dicen por qué te has puesto borde, o por qué estás haciendo esto. Y es porque me sale hacerlo en mi vida normal, pongo lo que el personaje no tiene. Personajes. Has hablado de personajes, cómo me gustan estas cajas de música. O sea, tú has hecho personajes que parten de la ficción más absoluta. Tu personaje, Bienvenidos a Lorita, es una creación desde la ficción. Personaje de camino no lo era. Como profesional, ¿qué es más complicado? ¿Partir de una referencia ya viva, de un personaje que ya haya existido, o partir de la nada más absoluta? ¿Cuál es el gran hándicap que hay en esos dos extremos? De la nada. Porque lo creas tú y lo haces como, digamos, tú quieres. Si ya el personaje ya está, tienes que empezar a hacerlo igual que ya estaba, y de la otra forma puedes hacerlo como tú quieres. El guión, hablando de Bienvenidos a Lolita, son ese montón de piezas que sirven para construir, tú eres la mecánico, que sirve para construir ese gran robot, ese gran personaje, que ha sido tu personaje ahí. ¿Cómo ha sido construir, ya que has dicho que el mayor problema es construirlo desde la nada, ¿cómo fue construir un personaje? Bienvenidos a Lolita, que tú lo veías muy lejos de ti, pero que luego descubriste que tenías más cosas en común de las que creías. ¿Cómo ha sido ese background, esa construcción de ese personaje? Pues, darle... Mira, yo creo que yo pensaba que el personaje no se parecía a mí, porque nos parecemos en cosas que no me gustan, mías. Entonces el problema estaba ahí, que yo no me quería parecer, digamos, en algunas cosas. Entonces cuando yo empecé a trabajar, me di cuenta de que el personaje, en realidad, lo veía identificado conmigo, dije, pues, a lo mejor esto es porque no me gusta de mí y tengo que intentar corregirlo. Pero yo creo que es guay cuando tienes que trabajar con un personaje que se parece a ti, pero a mí me gusta más cuando tienes que trabajar con un personaje que es totalmente distinto, porque ahí es cuando realmente se nota el trabajo de un actor. Y mirando la vista atrás, ¿cambiarías algo de ese montaje? ¿De ese background, de esa creación de tu personaje? Bienvenidos a la vida. ¿Le hubieras dado un matiz más y visto el resultado final? Seguramente sí, pero si en ese momento lo hice así, pues, ya está. Nerea, ¿puedes contestármelo con un sí o con un no? Cuando de repente recibís una llamada y os dicen que... ¿Qué no seguís? Uno, le pueden entrar dos sensaciones. De una sensación de frustración brutal, una sensación de injusticia. ¿Crees que en el fondo la audiencia no ha sido del todo justa con Bienvenidos a Loretta? ¿O no ha sido comprendida la serie como un concepto nuevo de ficción? De hecho, Antena 3 va a estrenar, estrena hoy, se verán mañana pasada esta entrevista, estrena hoy Galerías Velvet. Otro concepto de ficción, cuidado, muy diferente. ¿Crees que precisamente el Handicap es que era demasiado allá la serie? A ver, yo sinceramente... A pesar de que es coral y lindísima. ¿Y qué, perdón? Que es una serie coral que precisamente le ve a ese juego, ¿no? Pero ¿crees que era mucho más allá? Yo tenía mucho miedo porque precisamente creía, creo, esa serie es muy distinta a todas las que ha habido hasta ahora y la historia es una historia que nunca, jamás se ha visto. Entonces yo tenía ese miedo porque sabía que o podía gustar mucho o la gente podía decir esto que es. Pero es que nunca se sabe. Entonces yo prefiero quedarme con que sé que hay mucha gente a la que le ha gustado y la he disfrutado y luego a la gente que no le gusta o que vea otra cosa o que prefiera ver otra cosa, pues allá hay ellos. En el fondo es ficción, ¿no? En el fondo es ficción. Sí, pero yo creo que lo peor de no seguir ya no es por yo trabajar, sino es por la gente que ya no va a saber porque aunque quedes con ellos fuera, no es lo mismo que estar con tus compañeros en el rodaje. Ya quitando eso, es la gente que sí que estaba ahí todos los martes atentos y viendo la serie. Yo creo que nada más que por esa férite, la serie merecería seguir, por lo menos terminar la temporada, porque es que no se va a terminar. Entonces yo creo que eso es injusticia. Que no dejen terminar una temporada, pues es horrible. Bueno, Lería, por lo menos déjame con buen sabor de boca. Dime que Jota y tú acababais juntos. Bueno, sí que a partir del capítulo 8, que es esta vez que se va a emitir, sí que nuestra historia iba a cambiar, iba a dar un giro importante, iba a haber secuencias nuevas. Pero bueno. Bueno, por lo menos queda con ese sabor, ¿eh? Sí. Pero además era una serie importante porque también ha sido el descubrimiento de Saladera como actriz. Evidentemente no vamos a descubrir ni a Beatriz Carvajal, ni al resto de... Ni a Carlos Santos, etcétera, etcétera. Pero sí, ¿cómo ha sido tu día a día la serie? Es decir, tú misma has dicho que vuestra profesión parece muy sencilla, muy fácil, muy de dinero fácil, muy de fama, muy de fotocall, muy de luz. Pero ¿cómo es un día a día de un rodaje como ha sido, por ejemplo, Bienvenidos a Lolita? Ha sido muy divertido porque yo muchas veces terminaba mis secuencias y me quería quedar para ver otras porque me encanta bailar y ver los ensayos, ver a los bailarines, me lo pasaba genial. Y ha sido muy guay porque también mi personaje tenía muchas cosas que a mí me hubiesen gustado tener, como tocar la guitarra, que el personaje sabe tocar la guitarra, yo no. Sabe cantar, yo lo intento. Y he dado clases de canto, he dado clases de guitarra y eran cosas que tenía pendientes y que aún tengo pendientes porque no ha sido suficiente las clases que he dado, pero ha sido muy divertido. Además que el equipo, tanto de actores como el equipo técnico, ha sido genial. Ya había hecho amigos antes con ellos, o sea, yo había gente que ya conocía y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Para quien no lo sepa, cosa que es raro, tú ya tienes Twitter y además lo manejas tú, que es arroba Nerea... Oficial. Nerea Camacho Oficial, o Nerea Oficial, exactamente. Bueno, creo, ¿eh? Sí, 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 sí. Creo que sí. Pero si tuviera la oportunidad de coger tu teléfono móvil y mandarte un mensaje directo... No voy a irme muy lejos. A la Nerea de Camino, ¿qué le dirías desde este sitio, desde febrero de 2014 a esa Nerea, hace mucho tiempo, que empezaba un camino maravilloso que es soñar cine? Pues que disfrutara no, porque he disfrutado muchísimo. Sí que le diría que no se fiará tanto de la gente. Supongo que le diría ese consejo. No se fiará tanto de la gente. Hoy es 17 de febrero de 2014. Nerea, ¿cambiarías algo de lo que has hecho hasta el día de hoy? No, porque el resultado de todo lo que he vivido hasta ahora ha hecho que sea quien soy y estoy muy feliz con quien soy. O sea, me siento orgullosa de la persona que soy y de todo lo que he hecho. Entonces, si cambiase algo, por pequeño que sea ese cambio, afectaría a lo demás. Bueno, Nerea, pues ya para ir terminando, ya hemos hablado de tu proyecto con Suso Jones, hemos hablado de esos proyectos que están ahí, no los gafemos, el proyecto del corto, pero para continuar con la tradición y como penúltima pregunta, si tuvieras una caja de música vacía en tus manos y la llenáramos de la esencia de Nerea Camacho, para que pasado un tiempo la volviéramos a abrir y al escuchar esa esencia supimos o sepamos que un día nos visitaste, ¿de qué la llenaríamos? De música muy distinta, porque contradictoria, porque yo creo que soy muy contradictoria. Vamos a llamar esta caja de música la caja de música del yin y el yang. Sí. Nerea, última pregunta, qué pena me da tener que cerrarla, pero no, no, vamos a cerrarla, vamos a dejar entreabierta, porque seguro habrá muchas otras ocasiones para seguir descubriéndote que hay muchas, muchas cosas que descubrir de Nerea Camacho. Pero has hecho muchas entrevistas, oye una más, has contestado 40 preguntas en la línea de las cajas de música mayores, pero cumpliendo con la tradición, la primera siempre es la última pregunta, has hecho muchas entrevistas, oye una más, si nos ha quedado algo pendiente por preguntar, ¿qué te gustaría que pusiéramos como pílogo? No, está bien. Nerea, hoy teníamos ganas de ti, quisimos andar por tu camino y nos diste la bienvenida en Lolita. Simplemente darte las gracias y que esta industria a veces tan agradecida, a veces tan complicada, nos permita seguir perdiéndonos en tus ojos, nos permita seguir disfrutando de tu calidad y de tu calor interpretativo, que nos permita seguir sonriendo contigo, llorar contigo, pero sobre todo y como diría uno de los mayores directores del cine español, Nerea, que nadie, nunca nadie, te quite la sonrisa. Este es nuestro homenaje a Muchor Bindariz. Muchísimas gracias Nerea, ha sido un placer. Un placer, igualmente. Y nos veremos muy pronto. Sí. Gracias.